Continuamos aquí, el lunes, ¿eh? Sí, sí, sí. Julio, me informan. Sí. Me llamó Antonio Medina y me dijo que te llamó. Me llamó el vicerector. Sí, Antonio Medina. Me llamaba con la autoridad de la UAS. Me dicen que esa es una intención que han firmado. No es una intención, es una creencia. Estamos hablando de ideología. Estamos hablando de algo más profundo en lo que la universidad no puede caer. Yo quiero ver si esa pandilla, si esa pandilla va a dejar pasar eso en el consejo universitario, si esa pandilla que está dirigiendo la universidad encabezada por el mapo blanco va a pasar eso en el consejo. Que allá hay gente seria que se respetan ideológicamente y que no son dirigidos desde el hogar. Ni del PRM, ni por la Marcha Verde, ni por otras instituciones que están en contra de la universidad para transformar ideológicamente a esa universidad en la que yo estudié y me crié. Buenos días, adelante. Buenos días. Aló, buenos días. Sí. Yo quiero que me hagan el favor de comunicarme con el señor José Laluz porque yo quiero decirle algo. Bueno, llámalo... Sí. ¿A cuál? 809-537-9337. Por aquí no le puedo hablar. Esa es la central de la emisora que no sale al aire. Con la central de la emisora. ¿Cómo es? ¿809? 537-9337. 537-9337. Bueno, vamos a ver qué nos dice Bélgica Suárez, la reina de la televisión de Santiago. Santiago está muy difícil. Sobre esta situación con Kanky. Buenos días, Bélgica. Buenos días. ¿Cómo está, amigo? ¿Cuánto tiempo? Saludos a todos. Igual para ti. Bien, bien, Bélgica. Una sorpresa lo de esta situación, esta investigación que se está dando con Kelvin Francisco Núñez Morel, el payaso Kanky. Bueno, para mí sí. El viernes, la noche, cuando llegué al canal, me dijeron que él estaba comprometido con esa situación. Y para mí fue de asombro. Porque aunque yo no tenía una relación con él de mucho acercamiento, era un muchacho muy querido aquí en la ciudad. Lo solicitaban para todo, para los grandes y pequeños cumpleaños. Era un líder prácticamente de los jóvenes. Y él siempre estaba en los comerciales, lo buscaban para firmas importantes. Y me sorprendió mucho. Su madre es una mujer muy buena que yo conozco desde hace muchísimos años. Porque es una mujer muy humilde. Y siempre va a los programas de José Fabián, de Alejandro Sánchez, a los programas donde siempre hay concurso. Y él parece que nació de ahí, de ver a su madre participar en los diversos programas. Y de una familia muy, muy humilde. Y creció muy rápido por su talento. Pero no sabía, no sabía. La verdad que me sorprendió en el canal. Hay fotos de todos nosotros. Y yo ni me di cuenta. Y alguien me dijo, mira, quitaron las fotos. Por lo que pasó. Y ahí es que me entiendo. Pero me da mucha pena. Porque esto ha sido viral. Sí. Ha sido una situación lamentable, lamentable. De este joven. Que ganó hasta premios. Sí. Llegó a ganar... Sí, sí. Dos, dos, dos premios. ¿Sobreano? Creo que sí. 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 Y el canal lo tenía muy bien ponderado. O sea que a mí me da mucha tristeza. Sobre todo por su madre. Que es una mujer muy buena. Muy buena. Ella es también del mundo artístico. Conocida a través de los medios. ¿La mamá? Sí. La mamá es una mamá de casa muy pobre. Anda parcar. Que le gustaba mucho. Y era fanática. ¿Fanática de ella? Wow. Fanática de nosotros. Sí. Nos busca, nos llama. Pero muy, muy humilde. Muy humilde. Y por esa parte también me ha sorprendido. Bastante. No he hablado con ella. Ni me atrevo. Hablar con ella. Era una situación difícil. A ver, no sabía. No sabía. Mélica. Nada. Y por otra parte, ¿qué se dice en Santiago? De ese acto de ayer ahí. Vi a Valentín. No, pero Valentín se iba a morir. Se iba a morir Valentín. Le dio un ataque ahí. Yo digo, Dios, pero ¿y cómo la gente cambia tanto? Sí, sí, sí. Ante cámaras. Bueno, fue apoteósico. Esto fue un acto muy grande. Sí. Valentín, yo lo vi, se la anunció. Valentín. Sí. Valentín es un líder aquí en Santiago. Valentín es un líder, es verdad. Un líder líder. Sí, Valentín es un líder en Santiago. Una persona humilde, capacitada, con muchas virtudes. Y él preparó ese acto en apoyo a la gestión del presidente Danilo Medina. Y fue un acto, me dicen que afuera estaba lleno también. Se reunió a muchas personas. Y vi una crónica que estaba senadora de fuera. Yo no lo vi. Yo no lo vi. Todos eran de aquí. Todos eran de Santiago. Bélgica, ¿cómo estás? José Laluz, ¿te habla? Oh, sí, querido. ¿Cómo estás? Mira, Bélgica, bien. ¿Qué tú opinas de las declaraciones de Margarita Cedeño de Fernández? Ay, Margarita está en campaña. La gente le ha dado... ¿Tú piensas que está en campaña? Porque ella... ¿Cómo que viene esta campaña? Claro, ella quiere ser también. Ella es política y todos los políticos ascian a llegar. Ella tiene posiciones. Vamos a buscar el video de Valentín ahí. Valentín le iba a dar un ataque a Valentín. Pero es verdad, ¿ustedes creen que es? No, entusiasmado. Pero muy, muy. Él preparó. Muy. Y él, óyeme. Y más para expresar palabras contrarias a lo que él creía y difundía hace años. Y no será Bélgica que esa actitud de Valentín refleja como el nivel de competencia que hay entre él y Abel por el liderazgo de Santiago, entre ellos. La pelea por el liderazgo de ellos en Santiago. Como Abel se fue con el gobierno. No creo. No creo, no, 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 no. Ellos eran amigos. No sé por qué ahora pueden tener esa rivalidad. Bueno, pero recuerda... Dice que Valentín le dice pragmático a Abel y a Abel Sequilla y no le gusta esa vaina. Sí, pero recordemos Bélgica que... Y a Abel ya cómo se ríe porque ya sabe... No, no, que tú dices que Abel Sequilla y es verdad el Sequilla. Sí, pero recordemos que Abel y Valentín en su momento, en su momento Abel y Valentín coincidían, ¿verdad? En la misma línea, en el mismo sector del PLD. Ya no es así. Bueno. ¿Cómo así? Porque Abel, tú dices que estaban en la misma línea de los... Los leonelistas ambos en su momento, pero ahora no es así. Bueno, no, cuando yo conocí a Abel, Abel era de Jaime. Sí. Bueno, pues... No, no, no. Sí, cuando yo conocí a Abel era de Jaime. Pregúntale tú para que tú veas. Abel es de Abel. Bueno. Ahora. Y ahora Abel es de él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Eury? Eury le va a atacar aquí también. Que Abel es de Abel y él le dio una antericia por él. Está dando vuelta a Eury. No es probable que nombraran a un amigo de él. Gracias, gracias, Bélgica, gracias. Bélgica, déjate ver, Bélgica, gracias. ¿A quién nombran? ¿Sí? ¿A quién nombran? A ver. No, no sé. ¿Quién es el suplente del Tribunal Superior Electoral? Ay, el suplente del presidente del Tribunal Superior Electoral. ¿Quién es? Bélgica, gracias. ¿Pero quién es, Eury? Bye, bye. Saludos. Saludos, gracias. ¿Cómo es él? Vamos a ponerlo de Valentín de nuevo. Vamos a ver a Valentín. Vamos a ver a Valentín ahí. A ver a Valentín. Vamos a ver a Valentín. Y mira a ver si tiene audio. Atentos, atentos a donde usted le dijo y cuando lo decida. Adelante, presidente del cuarto dominicano. Adelante, consumador del gobierno. Que viva la República Dominicana. Que viva el presidente del cuarto. Que viva la República Dominicana. Que viva la República Dominicana. Que viva la República Dominicana. Se le fue la voz. Bueno, se le fue. Que por cierto, por cierto, miren, fue un acto vistoso. Es evidente que se llenó de público, principalmente de Santiago. Interesantísimo. Casi todo el que estaba en tarima es funcionario o era. Pero, ¿quién costeó ese acto? ¿Quién costeó ese acto? Oh, el sector del presidente Danilo Medina. Pero, ¿cómo? O sea, ¿quién lo costeó? ¿Cuánto pagaron por...? El grupo Danilo que lo está haciendo. Pero, Eury, Eury, mírame. Eury, y por la ley nueva es una pregunta sumamente válida. O sea, ¿quién pagó la contratación de ese local? ¿Quién pagó todos los banners? El transporte. ¿Quién pagó los picapollos? El agua. Empresarios de Santiago. Las banderas, las cachuchas. Empresarios de Santiago. Pero que eso no puede ser un... Empresarios de Santiago que apoyan al presidente Danilo Medina. Eury, pero eso no es intangible. Empresarios de Santiago. Eso no es intangible. Eso empresario tiene nombre y apellido. Espérese, que aquí está Julio César Valentín. Ah, ok. A él le hacemos la pena. Vamos a ver, vamos. Senador, ¿cómo está usted? Bastante bien, hermano. Y a todo el equipo. Muy emocionado. Lo vimos muy emocionado, senador. Perdió la voz. Sí, estamos todavía muy emocionados con la muestra elocuente. Tremenda tibia. De respaldo a la obra de gobierno del presidente. Creía que había problemas de sonido, porque no se oía bien dentro. Pero luego nos dimos cuenta que fuera sí se oía bien. Y entonces, Valentín, ¿cómo fue la concurrencia? Háblanos del acto. Bueno, fue un acto bastante concurrido. Estuvo probablemente sin precedentes en la historia de las movilizaciones políticas contemporáneas. Ahí estuvo presente una muestra muy representativa del Partido de la Liberación Dominicana. de todos los niveles de dirección, de base, por ejemplo, ahí había 13 de 15 alcaldes y directores de distritos que tiene el partido. Teníamos la presencia o el respaldo de 9 de 12 diputados que tiene la organización. El respaldo de 33 de 46, eran 47, pero falleció el compañero Monchi Rodríguez, 46 miembros del Comité Central, a quien le rendimos tributo en ese acto con un minuto de aplauso y de silencio. Probablemente uno de los mejores organizadores de toda la historia de nuestro partido. Ahí hubo el testimonio de estudiantes que han visto ampliarse sus horizontes gracias a las oportunidades que el gobierno dominicano ha otorgado. Es un gran joven que habló, es un gran emprendedor, director de una carrera muy prestigiosa, de una universidad muy prestigiosa, de una familia extremadamente humilde. Señor Valentín. Habló la gobernadora y hablamos nosotros en calidad de presidente. Fue un acto exclusivamente de respaldo a la hora del gobierno del presidente Danilo Medina. ¿De respaldo con qué fines, Valentín? ¿Cómo? ¿De respaldo con qué fines? Bueno, respaldar la obra y señalar que el liderazgo del presidente tiene el apoyo de todos los que estábamos ahí presentes y otros que por algunas razones no podían llegar. Señor Valentín. De forma tal, nosotros debimos al presidente que nosotros le acompañaremos y que respaldaremos lo que él decida y cuando él lo decida. Señor Valentín, ¿qué costó el montaje de esa actividad en términos económicos y quién la pagó? Bueno, nosotros hicimos recaudaciones porque de la capital no hubo ningún tipo de acompañamiento. Nosotros tocamos puertas y logramos garantizar que los compañeros se desplazaran. Los lugares más cercanos, Pueblo Nuevo, La Joya, Bellavista. Sí, pero ¿de cuándo fue el presupuesto en sentido general y también quién lo pagó? Podríamos hablar de 5 millones de pesos. Lo pagó el partido en Santiago. El partido en Santiago, formalmente. Sí. Bueno. ¿No lo dije? Gracias, gracias, gracias a Julio César Valentín. Gracias a ustedes. Pero si, Valentín, está ahí todavía. Lo que le dijimos al presidente fue sí, sí, sí. Pero una pregunta, una pregunta final. ¿Qué fue lo que le dijeron? Sí, 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 señor presidente. Sí. Siga trabajando. Pero pasa algo, señor Valentín. Si ese acto en Santiago, para promover la gestión del presidente de la República, que aparentemente también aspira a repostular, se lo paga el partido en Santiago. No, no hablamos. Cuando el señor Pared o Navarro quieran, también el partido deberá asumirlo. Bueno, nosotros, la parte del partido que estábamos ahí, hicimos las recaudaciones. Ah, entonces fue una parte del partido. No podemos hablar del partido como tal. No puedo hablar la mayor parte del partido, porque si usted suma a las personas que estaban ahí y quienes participaron de la organización, es la mayor parte. Sí, pero usted sabrá que no es lo mismo decir el partido lo pagó, que miembros del partido... Le voy a rectificar. Nosotros, los organizadores del evento, los recaudamos y los repaldamos. Y los pagamos. Gracias, Valentín. Eso se debe publicar en un portal, ¿verdad? Según la ley. Buenos días, adelante. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días.